¡Viene el portero García para colocar la pelota! ¡Venidos amigos, un buenísimo saludo de Chamey en San Juan Chavito! ¡Todos los estudiantes con el país! ¡Por todo el portero! ¡Tú y se los hizo! ¡Venidos amigos, un buen saludo de Chamey en San Juan Chavito! ¡Venidos a ti! ¡Venidos amigos, por aquí! ¡Venidos a ti! ¡Venidos amigos, por aquí! ¡Venidos amigos, por aquí! ¡Aquí está bien, chingados! ¡Al 10 muchado, al 10 muchado! ¡Al 10! ¡Al 10 muchado! ¡Al 10 muchado! ¡Aquí está! ¡Al 10! ¡Aquí está bien! ¡Un grupo deession! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es Quique, la verdad fue un honor, un placer, un privilegio poder tenerlo por acá en esta gran ciudad de San Juan Chamelco como lo es la Má. Señoras y señores, ha sido un gustazo para mí poder describirles el desarrollo de la gran final, de los encuentros de la semifinal. Señoras y señores, muy agradecido con el comité organizador. Mi nombre es Darío Batitón y la verdad, la verdad es que nos pasamos al cien, ahí sí que al mil, al lado de Enrique Rodríguez Samayoa, al relato de los encuentros y pues un servidor y un amigo de todos ustedes, Darío Batitón. Nos estaremos viendo en una próxima, nos estaremos escuchando en una próxima, si Dios así nos lo permite. Mucho gusto, mi estimado Quique Rodríguez, feliz retorno a la ciudad capital o a la ciudad de Coatepeque, desde donde es originario nuestro queridísimo Quique Rodríguez Samayoa. Saludos a la gente que nos visualiza en las diferentes plataformas de redes sociales, saludos al comité entonces organizador de este gran evento. Muchísimas gracias, gracias y lo hacemos de todo corazón, con mucho cariño para toda la gente. Feliz tarde a todos y en una próxima. Muchísimas gracias, Donis. Organizador y fundador, Romeo Popuchú, organizador y fundador. Producción especial, por favor, necesito que usted se quede con nosotros. Darío Can Leal, si estará nuestro amigo, Darío Can Leal, puede pasar acá para poder entregarse el conocimiento. Si no están, entonces le pedimos ahora a nuestro amigo para que pueda guardar. A Marvin Chopop, yo creo que no está también, anda en la Unión Americana. Por si hubiera algún familiar de Marvin Cho, está su papá, puede pasar acá como representante, por favor, venga. la gente también a CitySport la empresa de mejor calidad que viste a los futbolistas en el balompié rural y también en la liga nacional y también el trámite que está haciendo para poder vestir internacionalmente bienvenido mi amigo Waldo puede acompañarnos o también a su distinguida esposa gracias por tener la copa del rey aquí está un reconocimiento pues de corazón agradecemos en nombre del comentario voy a empezar con nosotros también porque vamos a seguir entregando más premios y también a Arnoldo Chola si tuviera algún familiar de Arnoldo Chola el famoso Chito si no está pues aquí puedo ir con mi amigo Romeo para poder recibir su reconocimiento a Reginaldo Utsuk Pau el famoso el ejercicista que es el ejercicista Reginaldo Utsuk Pau no sé dónde estará nuestro amigo bueno creo que no está entonces si viene acá por favor puede pasar a Maxi Pizza si tuviera algún representante de Maxi Pizza a don Sergio o alguien más de Maxi Pizza puede pasar acá con nosotros para poder entregar su reconocimiento restaurante Los Tres Marones si estuviera nuestro amigo Sergio May para que pueda pasar aquí porque tenemos que entregar su reconocimiento al licenciado Mestruyano Chochen si estuviera acá pues también que pase acá al frente para poder entregar su reconocimiento correspondiente y también al profesor Rigoberto Chip no sé si estará por acá Rigoberto Chip si estará por acá pues que pueda pasar también a Mario Sagba está en la Unión Americana pues si estuviera su familiar su madre Doña María también puede pasar acá Carlos Chau Boczoc al famoso Lino pues imagino que también no sé si estará su familiar si está su distinguida esposa también puede pasar la esposa de nuestro amigo Carlos Chau Boczoc conocido como Lino pues Zetagas gracias mi amigo te lo puedo pasar acá aquí tenemos su reconocimiento por haber proteccionado la Copa del Rey si tuviera algún familiar de nuestro amigo Adolfo Trimoy Adolfo Trimoy el famoso conocido como Cucú puede pasar también aquí para seguir su reconocimiento por haber proteccionado la Copa del Rey Zetagas mi amigo Teodoro reconocimiento por haber proteccionado la Copa del Rey entonces el profesor puede quedarse ahí todavía porque tenemos más premios que hoy tenemos que entregar al profesor Reginaldo Kim Boczoc Maquín Boczoc si estuviera el profesor Reginaldo Maquín Boczoc puede pasar acá también enfrente Juan Peck allá en la Unión Americana pues no está aquí pues si tuviera su mi esposa también puede pasar a Pablo Scholcaal si estuviera algún familiar de Pablo Scholcaal también es de la Unión Americana pues puede pasar aquí con nosotros a Henry Chopop también a su señor padre pues está con nosotros acá al ingeniero Humayno de la empresa la mejor empresa que les ofrece mediciones desmembraciones ante el mar pues puede pasar acá con nosotros gracias pues solicitamos que usted se quede con nosotros también por favor este Hermen Campop si estuviera su su distinguida madrecita pues doña Amelia si estuviera acá puede pasar también o algún familiar puede pasar con mi compañero Romeo a Rigoberto Botzok allá en la Unión Americana si estuviera su Eduardo también por por igual le vamos a entregar bueno disculpen mil disculpas por si a ustedes algunos de ustedes que nos participaron no les hicimos entrega pues aquí tenemos más dice los compañeros a Reginaldo Botzok ¿dónde está? no estaba a Humberto Putul está doña Humberto Putul a Reginaldo a Milton Putut pues creo que está mi mamá que es mi hermano pues este vamos a dejar todavía aquí pendiente a Madvin Emanuel si estuviera un familiar de Madvin Emanuel pues también puede pasar aquí al frente Héctor si estuviera aquí cerca también puede pasar por su reconocimiento y a Imelda Botzok Si estuviera acá pues también puede pasar a Héctor por favor Héctor puede pasar acá perdón perdón gracias por haber perdonado la Copa de Day que ya esté con nosotros vamos a tener más premios la verdad pues sigan adelante como comentaba ayer Don Gueldo pues decir quinta edición es fácil pero llegar a esta quinta edición pues se requiere de mucho esfuerzo de mucha dedicación y muchas felicidades también a los campeones a los muscampeones y de donde sea que sean ellos pues les deseamos un feliz día un feliz día y pues también felicitar al equipo de la selección de Chamín pues lamentablemente quedaron en el tercer lugar pero los animamos a seguir adelante muchas felicidades buenas tardes en primer lugar agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá con vida y todas las fuerzas del mundo de participar en este evento deportivo al comité organizador verdad y a nuestros participadores hicieron todo lo posible de colaborar con nosotros de una y otra manera a nuestros aficionados se luchó no nos dio el resultado el fútbol es así es de aceptar verdad pierden los que ganan millones de dólares pierden los que ganan millones de dólares porque no digamos nosotros aprendiendo estamos verdad así como hemos levantado copas de campeones en otros lados hoy nos tenemos que conformar con el tercer puesto muchas gracias Chamín esto es de ustedes bueno entonces vamos a la planeación del equipo de el subcampeón quien es el subcampeón San Benito La Chúa solicitamos la presencia de todos los jugadores de San Benito La Chúa para que puedan pasar acá en orden el subcampeón San Benito La Chúa San Benito La Chúa San Benito La Chúa ahí pueden tomar su playera respectiva y colocarse también para tomar la fotografía respectiva por favor al equipo del subcampeón pues colocarse en la playera también para tomar la fotografía porque están nuestros amigos fotógrafos en la parte superior de la cancha colocarse entonces lo que es la fotografía gracias por participar en la Copa del Rey Juan Apumar en su quinta edición pues por favor colocarse las playeras del subcampeón y medallas también y luego pues vamos a tener el gusto mi amigo Romeo el subcampeón San Benito La Chúa nos informan cuando ya estén vestidos todos y procedemos a entregarles lo que es el trofeo correspondiente para indicarles el premio que va a recibir el subcampeón recibe playeras medallas copa dinero en efectivo mil quetzales según el reglamento y esto llevarán en este momento gracias 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 bueno entonces solicitamos entonces a nuestro amigo Romeo parte de la organización para que pueda entregar lo que es el trofeo al subcampeón bueno bueno está aquí es hecho con Romeo está aquí con José con un segundo lugar porque o un le no leaving ven pero no no ¡Suscríbete al canal! Los muchachos vienen allá, en la tierra de Iskamp, cerca de Iskamp, ahí están los muchachos, debutaban talento, gracias mis amigos, gracias por formar parte de la quinta edición, pues sería, si Dios mediante, sería hasta la próxima, solicitamos entonces ahora. Bueno entonces, solicitamos la presencia para que puedan pasar uno por uno al equipo de Zenui Lote 14, el Store Isabal es el campeón en esta quinta edición, ellos son los reyes, el equipo que manda en este momento, el equipo rey es el Store Isabal. Vamos, solicitamos a los patrocinadores para que también puedan ordenarse y realizar lo que es la entrega de playeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ey niño! ¡Niño! ¡Ey! ¡Niño! Jxpt No te финales ¡Luego! ¡4! ¡derón! ¡ Press kick kick! Menos ¡Gordo! 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 ¡Sé muy campeón! ¡Gordo! 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 Muchas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar acá. También con el clima. Bueno, ahí sé que nos dio buen clima. Felicidades al equipo campeón. Bien merecido. Creo que los dos equipos lucharon a nivel 0 a 0. Mucho favor, pues ahí sí que los finales. Ustedes fueron a o truly. Muchas gracias y felices a todos. Felicidades nuevamente. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muchas! ¡Buenos! ¡Buenos! Somos tres. ¡Ey! ¡Los! ¡Los! ¡Ros! ¡Muchas! ¡Caminados! ¡Buenos! ¡Cantamos! También quiero hacer una entrega a un premio efectivo de 3.000 quetzales por parte de la organización del campeonato. Bueno, el campeón recibió playoras, medallas y copa, dinero en efectivo, 3.000 quetzales. Es la prevención que se hizo en este momento. Pues gracias, amigos, por participar en la Copa del Rey. Tenemos otros premios, pero mil disculpas, tenemos que definir todavía con los dos amigos árbitros.